El silercito, el davis y todos estos Ha ganado, ha ganado, eh, melón Ahora están en segunda, eh, como han ganado La semana pasada, que era aquí En presencial, yo por eso fui a Málaga, ¿sabes? Por quedar con todos que venían Estuve el fin de pasado con ellos Fue risas, la verdad No te voy a mentir, que iba tan... Ya sabes Bueno, ya sabes, hidratado Que, uff, recuerdo lo justo, eh Recuerdo lo justo Me pillé una botella Nada más llegar, ellos no beben Y el primer día ya iba jamadísimo Pero jamadísimo Estos no querían salir de fiesta Pero no sabían que la fiesta no hay que buscarla No, el Adri no vino No tiene miedo Lechugoso es poco, Joshua Porque me llevaron a una asociación Y madre mía Lo que pillé, cabrón Pille, no sé Algo radiactivo, bro Vamos, muchísimo mejor Que lo que tengo yo en mi barrio, seguro La verdad es que en mi barrio habrá asociaciones Pero no he ido en mi vida Más que nada, porque si no me arruino Pensaba que era él, de verdad Al principio, cabrón Porque... ¿Aló? ¿Se han dicho Siamman? ¿Ya ha muerto Burgot? ¡Oh, qué duro es esto, tío! Asco me da Creo que matamos una vez más A ver el Burgot y el GG Que mañana ya es tarde Pa' celebrar Que hay tequila y limón Que la vida es un día Y hay que brincar Bueno, creo que me van a morir el Burgot, ¿eh? Me ha troleado mi polígono Bien Salud por la despreocupación que me cargo Un trago dulce de tequila pa' matarlo amargo Del dicho al hecho hay un camino algo largo Pero voy a conquistar el mundo como se ama Sin embargo Yo no sé ¿Puedo, señor Vini? ¿Intentemos a lidiar? No tienes el Doran, ¿eh? O sea, es tanque el cabrón Bueno, pues nada Podemos, eh, me haré la vida O sea, bueno, a ver Ya, esto pesa un toque también Sí, sí, vale, vale Mejor, mejor allí, sí Ah, falla eso Qué duro Ya, TP, no Pues sigo la prío ¿Ha paqueado el tío? Sí Pero le está haciendo la más guarra, puseando No, claro, se va a quedar Evelyn va a ir al crowd Tengo poco mana, eh Pero puedo pelear un poco Más que Talon, seguro Nada, pasando, ¿no? Vale, ya está Puse a medio Puse a medio Puse a medio Puse a medio Pusearlo ¿Qué tal? Mira, le da vida Se va a tener que quedar Espera, que te meto Wismite No hace falta Smite, eh Sí, sí ¿Quieres intentarlo? No No Lleva Sildoran Si llevan una espada larga Seguro, tío Bot mata Es muy listo el pavo ¿Quieres la Evelyn? Se da mi top set Va a morir la Evelyn Va a full troll, Evelyn Si quieres pegar stacks Tío sí Ah, eso voy Ya es Vaya troll, tío O sea Pero siempre supimos luchar Desde que fuimos pequeños La vida Quiero tú, ¿no? No, no, no Enred tiene que hacer su snowball Yo soy para holdear games O sea, por eso no me gusta Víctor del todo Porque es un champ muy de late, ¿no? Ah, el Víctor es un poco No sirve de nada Un poco bastante Depende No, y que soy muy late, bro Tan late que es aquí No hace nada para mí Yo solo quiero asistencia Sí, sí Tú quieres solo stacks Claro Voy a hacer un full clear to bot Y le meto un milagro a los colegas ahí Joder, vaya agarro de la torre A buen dios Está aquí Estás bien, ¿no? Chuchu Creo que se mueve hacia la planta del río ¿O no? Mira, voy Sabe cosas Sabe cosas Yo creo que lo ha hecho bien Yo creo que lo ha hecho bien Te estaba viendo No, no Te estaría viendo Tendría ward Tendría ward, seguro Si iba sin tener trinque cambiado, bro Bueno, eso se cambia al minuto 0 No, no No, no Primer clear Ay, encima tú has cuchado Me ha perdido una wave Sí O sea No ha sido tan gratis esa kill, por así decirlo Podría haber flasheado, pero no creo que lo matara No tenía la E ¿Podemos ir aquí, Kanui? Pushead, coño Que no quiero fightear Ahí la Evelyn Estoy pegando mucho al talón Para que no se mueva Es que quiero ir aquí Pero no, no pusea Se va a mover el talón igual Es que es horrible Le flasheo No tiene flash Talón está por aquí Ah, no Está en medio Medio también es free kill, eh Bueno, tampoco porque Tiene feiras Va a ser Drake Cuida con el talón, eh Pero yo también me estoy moviendo No, no puede, no puede Está aquí ahora La cosa es la piña La habéis cogido, sí Le ha robado el blue, tío Ahora me tiene que ayudar, eh O sea, yo no puedo hacer eso solo Pues esto es feo Es feo, eh Te va talón seguramente Es que tengo que pusear esto Con un láser Pero lo tengo evolucionado Es mi primer láser evolucionado Voy, voy, voy Estoy llegando A ver, le digo a ellos No, ya estoy, ya estoy Pero es que te están viendo, bro Sí, sí ¿De qué hago? Pues hacerlo desde aquí ¿Vale? ¿No te dan? Claro Lo hemos hecho Pepe, o sea Que viene Yo sí Tengo feiras Sí, la runa La he elegido muy bien Contra Talon Creo que todo lo que peleamos Con el colega en top Ganamos No, soy muy estúpido ¿Qué pasa? Pues que he priorizado pegarle a él A farmear el canon Vale, está en bot leveling Va full troll ¿Para qué hoy jugamos esto? Y te doy a ti plate si eso No le estoy pokeando De chili Tú dale Hostias Estoy muy muerto, ¿no? Sí, tío Está bien jugado Ah, qué duro Tengo el flash a de una ¿Qué pasa? R de Evelyn y R de Talon Ambas el test Tengo tipi Cuando salga Tipi, tipi Y también la flash a Evelyn También la flash a Evelyn Creo Juraría que sí Yo meto R Sí, sí, sí Para acercarse a mí, claro No tiene R Pero no creo que lo pueda matar ¿Uno más? Vamos, coño Qué bien me ha venido esto Para la evolución Bueno, en verdad voy top Sí, sí Tú juegas para ese Víctor es inútil al principio No, y que es un champ Que va solo No, pero no necesito ayuda Quiero decir Es un champ independiente También Vamos a sacar dos plates Esto es una triunfada Buena No sé si podemos llegar Y arreando Que es gerundio Creo que voy a meter un Gank Meadow Pues bot ya no hay Pégale, pégale, coño ¡Ay! ¡Qué pena! Joder Muchas gracias Sexline Por ese prime Ole tu polla, tío Gracias por apoyar el stream Qué buena Apiku a solo Buenísima, cabrón Que se maxea Segundo, tío L1 ¿No? Sí Sí, supongo que sí No tengo ni zorra ¿Qué maxea es de primeras? Si pensaba que maxeaba las Q Es W No, claro Max es W, sí Esta me la sé La segunda no me la sé Yo sí que me sé Esta El canon me lo llevo Te lo digo A lo mejor podría pillar Ese Paz en sí Es que estoy trolleando Porque Debería gankear el Talon Pero estoy trolleando Porque me están trolleando ¿Sabes? Se mueren en bots Antes que yo Esté en mapa No puedo jugarle A la EV Talon así No tienen ulti Yo ya no sé Creo que era la post Es patético Es que es muy triste Sí, porque no tienen Ni objeto todavía Las tweets Madre mía No te me mueras Por favor Vale ¿Qué hago? ¿Lo defiendo? Lo puedo intentar defender No lo pillo yo esto No me da tiempo A tirar al 2 por play No, un lucky son las rotaciones De esta partida Porque Kaisa se habría herido a base Y ahora esto Que tío Sabes O sea Es que joder Horrible Más de arte Me da pela A ver, yo Voy a intentar a llegar ¿Vale? Tengo 30 segundos De tiempo Creo que llego ¿No? Si el que nuestro amor No fue perfecto Más dentro de mi pecho Y así Bah, le hemos quitado la R Yo que sé Te la tiro en mi Te la tiro en mi Creo que llego Si, si que llego ¿Tú crees? No sé Le sobra Porque no pide play del tío Justo, cabrón Queremos torre, ¿no? Si ¿Quieres salirse en el trago? ¿Qué pasa? Eh, no tiene ulti Me va a saltar esta hora Eh, yo creo que le llego Un auto se ha quedado Es mi manera de ser feliz Otras veces busco tu nombre Es que está feca la tía, bro Ah, qué duro Es execute No, a lo mejor se lo lleva Se lo lleva a la canción No, no muere el tío Pero hace ya Vale Eso es bueno Está feca, tío Que duro Qué duro Qué duro Pero no mato No Está la iblia aquí Madre mía el racán Qué estúpido Muy malo Muy malo, eh Está muy malo Muy malo Yo soy de esos Que se sienta al fondo Y yo igual Bienvenido, bro Oh, qué pena No quieren darle En serio Horrible Los peores tempos del universo Focus a este Ah, que ha vuelto Kaisa En qué momento Nadie lo sabe Por ese dicho Bienvenido, bro Estamos pegándonos De hostias Como para entrarme Uy Casi le das, ¿no? No, no Casi le da a la Kaisa Con la W Hostias, qué buen chasse Vale, ha flasheado también ese Nada, no se muere De verdad Qué duro, tío Y me quitan los minos Patear la Kaisa Me mata este, creo, tío Oyes Qué bien sienta eso Un poco ahorradillo eso Ah, vale Es que tiene flash Esta play en bot ha durado una hora Una hora y cuarto Creo que ha sido ¿Lo salvas? Lo salva, lo salva Buena Me saca muchísimo level Ya, pero es que no se puede No se puede Lleva Joumu también Joumu y botas de Mercs Solo quiere jugar a eso Quiero irbo Quiero irbo Tengo un Yo quiero level Creo que al Twitch Le meto one tap Con mi R No tiene clips Vale, ya tengo todas las evolves Oh, qué duro Estoy llegando, estoy llegando, eh Estoy llegando, eh Voy a por este Voy a por este EB no tiene R Sí que le habrá vendido a este Sí que le habrá vendido a este Me gustaría unas carguitas del Mejai Vamos Mira aquí, mira aquí Tampoco hubiera llegado, bro Sí, sí, porque me ha tirado lo W Ya, pero que a lo mejor llegas tú Pero yo no Mira dónde estoy Me da la vuelta Ya, pero le porto flash o algo, ¿sabes? Tiene un high, ¿no? Flash no tiene la Evelyn Lo gasto cuando me mato Ya, le falta un par de minutos por ahí Voy a darle un cover aquí al colega Te dejo a Geraldo, de hecho He tocado el cielo y he besado la lona Y a veces me tirero y juro que no me ando Mi única rica, hace puñado de personas Que cuando no cuento bien en el van Salvan del huracán a este viejo titán Va fuerte la Geyser, bro Ha tirado ulti Lulú Y eh, espérate, porque tenemos drama Tenemos drama, ¿no? Tenemos dramita, como siempre Está en mid, está en mid Lo he revelado, pero no sé si sirve de algo Sí, more, more Nice Buena, baby ¿Qué puede estar por aquí la Trey Chelyndi? No tiene ulti por Drake la Evelyn, ¿eh? Si le hacemos spawn Drake spawn Tengo dos K y pico Bueno Y ese palo poderoso, cabronazo Ole tu polla, tío Muchas gracias, ¿eh? ¿Qué hay? Voy muy fedeado, eh Mirad mi Willy Y la casa también Pues va bien de momento Estamos ganando Pero a ver cuánto dura Llevamos un par o tres Empezamos los dos Tengo R Estoy jugando con el pico Que ganó el circuito Tormenta, él Justo en Málaga Jugaba el torneo del otro Pero él es mi medio La verdad es que vamos un poco testing Aunque juega muy bien, ¿eh? En jungla el cabronazo Estoy muteado Así que no me escucha Y ya no ¿Y qué hago? Uy, vaya Uf Debería Sí, sí, debería Vamos a dejar de tener una cupa ahí rapidito Tengo TP en 10 Por eso Yo sí que puedo ir Como se tire eso va a doler Me va a matar la EB, ¿no? Probablemente aquí Pero bueno Grandes riesgos No puedo dejar que entra la torre O la EP va ignorándome Tengo TP Sí, pero van a contagiar Hay que respetar Yo creo que está aquí el Talon Igual Live es un problemón Que flipas Sí, pero no tanto Tiene un hit O sea Tengo TP detrás Si quieres Si quieres pelear Quiero ir aquí Quiero ir aquí TP detrás TP detrás Insta Esta Twitch Vale, vale Nasor, ¿eh? ¿Cuándo eso? Bueno Vale, me carga este Toma Nasor, ¿no? Sí Está solo Sean Monitalo Talon me va a chisear Este camino Creo, ¿no? Ah, no Me lo va a chisear este Ahí va Le has roto los pies Sí, sí Todavía no sabe Qué le ha pasado Lo pillo, lo pillo ahora Ah, qué pena No es Nasor, pero Está bien Tendríamos que haberte ayudado Ojo No, qué pena Un poco tarde, ¿no? La ha ido a pegar Mi colega Ahí va Corre mucho, tío En Nasor, ¿eh? Pura coña Ya, pero O sea, antes base Sí, sí Ay, ay, ay Tengo que pegar esto Y morir LOL No se muere, tío Qué locura Ha matado también al otro Qué locura LOL Pua Durísimo Twitch está a uno Qué locura, cabrón Cagozoñas Debería Es buena Ojo ahí Muchas gracias Javioli Por ese prime Bienvenido, bro A mí me ha sorprendido mucho Porque no le han hecho focus Ahora y le han matado Pero bueno Rarete Vamos para allá Se ha cedado muchísimo La Twitch sí Pero ha gastado flash y ulti Sabes, ahora mismo Forzamos Y tengo flash y ulti yo Y si fue top Sí, sí, sí No tiene nada Es free kill Aún no Aún no Haga la S Si no Bueno Tiene pinta de que no No le hemos dado a nadie, bro Ya, dramático Ya, pero no tiene visión Del Nash Así que cómo lo hace A ver cómo lo hace Claro Hay que pelear, exacto Tírale R al primero que puedas Al primero que puedas Ah, ya sé Yo se ha tirado a este No, cabrón Porque tenemos aquí a estos Tú puedes Sí, tú sí Yo no Vale, más Buenísimos He troleado un poco Ese me he calentado un poquito Yo es que Claro, teniendo estos dos detrás aquí Yo no puedo pasar, claro O sea, es una gana A ver Que puedo pasar Puedo flasear el muro Pero no lo voy a hacer ¿Sabes? No voy a flasear No voy a flasear el muro Por tu play No, no Si estás loco No es mi culpa Tengo TP Tengo 3K de oro Creo que si ganas esta Ya no puedes jugar Desde esa cuenta ¿En serio? Sí, eres máster ¿Pero hay promo o no? No, no hay promo ¿En serio? Claro Ya Tengo mejai Se viene TP aquí TP aquí Ah, qué pena Tío No ha avanzado al arbusto Llega a avanzar al arbusto Y maimia Se cae al instante Ojo Está aquí Me ayuda a hacérselo Bueno, la R y la vida A lo mejor Vale Ha flaseado Modre y miel Tracón, chaval Salido Salido No sé dónde No, no Drake 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 Oh, Drake Mira la Twitch Dónde está LoL Va a tirarse la torre Qué puta Creo que Twitch está No, cabrón Son 600 Gs Esa torre Da igual Tenemos inip Vamos al inip No tiene ulti eb Ni flash Vamos al inip Y voy a tirar la R El primero que veo De mucho asco ahí con los tanques estos Cuidado Twitch Galtalon como está No puedo acercarse Tiene Twitch Tiene Ulti Twitch Sí, pero yo tengo Sonia Así que me va a dar igual Jario, puedo entrar aquí Madre Un chido, una ahí Madre, madre, madre Madre Esto es drama Yo muero, pero terminado GG Me ha encantado Creo que no tengo otra cuenta Muchas gracias En cadres Por ese prime Enorme broski Welcome Me va a dejar Esmeralda a uno O algo así Eh, puedo pillar yo una smurf Si no, piku, ¿sabes? Que tengo una que quiero jugarla Claro, la smurf Siempre la quiero jugar Vamos a las muebles Los dos, ¿no? Sí, sí Tengo que darle Aún no juega ni una placement Es que a lo mejor no puedo ¿Estás subido o no? Yo tampoco Sí, yo he subido A ver, las pruebas A ver si nos deja No nos deja, ¿no? No nos deja, ¿no? Con masters Voy a probarlo Voy a probarlo ¿Quieres que lo pruebes? Sí, es que no sé Si se puede Creo que no ¿Lo quedo otra vez? No, no, no Bésale a Moth No va a dejar No va a dejar